Hola amigos, sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 38 Y esta vez Jiraiya Sassi nos enfrentamos a PBT En anteriores temporadas nos hemos enfrentado a ellos Y... bueno Esta guerra chavos fue Espantosa No se como no perdimos esta guerra Se los adelanto, ganamos, pero No se como no perdimos esta guerra chavos, en serio que Bueno Nos potenciamos Activamos potenciador tecnológico de 200% Porque nada mas me quedaba uno de 150% Entonces dije Bueno, no voy a activar potenciador Ni de 8% ni de 12% Porque se puede complicar De que termine ganando Mucho poder, aunque ya estaba yo Seguro que iba a ganar demasiado poder Sobre todo en estas peleas que iba yo a tener Bueno, activé potenciador De una barra de poder para acortar La pelea, teníamos que bajarnos a este Wong en el camino 7 de la primera sección En el primer nodo Lo único que tenía que hacer es hacer Especial 2 Logré tirarle ese primer especial 2 Cuando todavía tenía las dos furias activas Como mi fantasma está por 200 Conseguí rápidamente una barra de poder Más la barra de poder que activé por el potenciador Fue súper sencillo No dejamos ni respirar a ese Wong No tiró ningún especial Se terminó muriendo sin problema alguno Después de combinar ese especial 2 Con el especial 3 Y ahora nos tocaba bajarnos a este Kingpin Ok, Kingpin A diferencia del Wong Este sí que me preocupaba un poco Sobre todo por su especial 2 Que activa imparable Y alarga la pelea, ¿no? Entonces aquí tiré el especial 2 Vaya que sí Conseguí demasiado poder Pero pues vean nada más No quería utilizar especial el Kingpin Obviamente no iba a dejar que él me tirara especial 2 Porque pues se podía complicar la pelea por ese imparable Y aquí le tiré el especial 3 Para deshacerme de ese poder Y pues hacerle un poquito de daño Yo dije no creo que vaya a cargar dos barras de poder Con ese especial 3 Y vean nada más Cargó justamente las dos barras de poder Con ese golpe que yo le di Y dije ok, bueno Esto se va a alargar Entonces afortunadamente Tengo la sinergia de HUD Entonces pude resistir un poco Del daño de la degeneración Por el nodo de fuerza bruta Ya vi que le quedaba poca vida Obviamente se iba a morir con un especial 1 Pero al final Me terminé dañando bastante Por más que nada daño de la fuerza bruta del nodo Entonces gastamos Un poco de vida Pero pues bueno Lo importante era no morir Aunque a pesar de todo Ha sido una guerra Pues relativamente barata Para mí esta temporada No he tenido que potenciarme al full En la mayor parte de las guerras Porque pues es demasiado poder Que consigue fantasma Y bueno En el siguiente nodo Teníamos que bajarnos A este Hulk inmortal En este nodo Vas consiguiendo desventajas Conforme vas atacando al enemigo Entonces Fantasma es una muy buena opción Para bajarse a los enemigos En este nodo Nada más que El problema era que Este Hulk inmortal Pues se beneficia Del nodo global Entonces cuando lo derribas Pues obviamente Le activas una desventaja Que al final termina Curándose de los golpes Entonces aquí Le iba yo calculando En el momento Para que no se curara tanta vida Ese Hulk inmortal Pero vean nada más O sea El daño de fantasma Es tan grande Que el daño Que puede llegar a ser Perdón La vida que se puede llegar A curar Con el daño Que le haces con el especial La verdad que Es casi casi irrelevante No se curan mucho Y el daño De fantasma Es increíble Entonces aquí Tiramos el tercer especial Porque pues Terminé consiguiendolo Dije ok Vamos a llevarlo tranquilo No hemos perdido nada de vida Activó su inmortalidad Entonces aquí hay que tener cuidado Para cuando Se vaya a recuperar Recuerden que se vuelve Como que inmune No lo puedes ni golpear Entonces aquí Esperamos tantito Lo golpeé Tiro especial 2 Y vean nada más 100 mil de daño En ese primer Golpe del especial 2 Que hicimos Entonces bajamos A ese Hulk inmortal Ahora sí Mis compañeros Siguieron moviéndose Estaba yo esperando A que se bajaran A esa Omega Sentinel En el nodo 24 Porque me tocaba El camino 2 En la sección 2 Y de la nada Vieron Íbamos ganando 4 a 1 Al inicio de la guerra Y de repente 4 a 3 Y yo así de que No puede ser Y de hecho Una baja había sido De mi grupo Y así de que No puede ser Y con uno de los counters Más perfectos Que pueden haber No puede ser Bueno Ni modo Son cosas que suceden Ahora me tocaba Bajarme a este Mojo En el camino 2 De la sección 2 Ok En el camino De placebo Entonces aquí Dije Que me haga daño La autolesión Ventajosa No pasa nada Pierdo 5% de vida Pero así aseguro La pelea Sin problema Alguno Y vieron Cuestión de 17 segundos Bajamos a ese mojo Sin problema Alguno Perdimos algo de vida Que al final Dije ok Vamos a curarnos Ok no No me curé Y pues tenía La última pelea Que me tocaba En esta guerra Que era contra Este Kork Ok Contra Kork Utilizando a Fantasma Estoy súper Súper acostumbrado Por lo general Cuando me lo ponen En el Bar de Grounds Lo termino utilizando Y ves nada más Esa corrida Que hizo Kork Hacia atrás Wow Al final Me terminó beneficiando Porque Pues No alcancé A conseguir Tres barras de poder Y ya con ese Último segundo especial Que hice Se terminó muriendo Ese Kork Y pues bueno Al final Me beneficié De un De un Un movimiento Del enemigo Que no me esperaba Y bueno chavos Al final Como les mencioné Terminamos ganando Con una guerra Espantosa De parte nuestra Porque vean nada más Ocho muertes Dimos Ocho bajas En esta guerra De las cuales Tres bajas Incluso Fueron de mi grupo Yo dije Bueno ya morimos una vez No creo que vayamos A morir nuevamente Y pues bueno Las otras dos bajas Se dieron Después De que incluso El jefe Ya estuviera abajo Porque el jefe Nos lo bajamos Desde el día anterior Pero pues si Ni modo Son cosas que a veces Suceden Afortunadamente Y para suerte De nosotros Que pues PBT Terminó muriendo Once veces Murieron también Muchas En muchas ocasiones En muchos nodos También tuvieron Una muy pero muy mala guerra Afortunadamente Como les digo Nos llevamos La victoria Y pues Este es el cierre De la primera mitad De temporada Chavos Van seis guerras Ya en la temporada De las cuales Hemos ganado cuatro Hemos perdido dos Y estamos Posicionándonos Poco a poco Recuperando Las posiciones Porque pues Como llevábamos Dos derrotas Bueno Llevamos dos derrotas Pues obviamente Hemos ido desplazados Casi casi hasta El último lugar De Masters Pero como Hemos ido Ganando ahora Ya dos guerras Seguidas Después de esas Dos derrotas Que tuvimos Pues ya hemos Brincado ahora A Masters Última posición De Masters Uno Ok Porque recuerden Que Masters Se divide top tres De ahí Masters Uno Y Masters Dos Entonces ya estamos Como quien dice En la posición Número nueve O diez En general Entonces Hay que seguirle Echando ganas Yo creo que Si se puede Todavía podemos Mejorar Yo creo Porque pues La guerra anterior Fue una muy buena Guerra que hicimos Sin embargo En esta guerra Vaya que les digo Merecíamos perder Aunque bueno Ambas alianzas Merecíamos perder Porque las dos alianzas Lo hicimos fatal Comparado a otras Guerras Que ambas alianzas Hemos tenido A lo largo de Las temporadas anteriores ¿No? Y bueno Esto ha sido todo Por el video Chavos Ya saben que Si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye 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 Bye